Una adobe y cuatro velas Me pondrás cuando me muera Vas a echar sobre mi cuerpo El primer puño de tierra Cortarás flores del campo Me las llevas al panteón Las pondrás sobre mi tumba Figurando un corazón No estés triste vida mía Pronto he de volver por ti Para seguirnos amando Que te entierren junto a mí Enredado en un petate Y mi cruz de encino roble La pondrás sobre mi tumba Con las letras de mi nombre No estés triste vida mía Pronto he de volver por ti Para seguirnos amando Que te entierren junto a mí